Tenía un pésimo, pero pésimo, bueno de hecho vean, control de cara arriba abajo, ya le zafé el brazo, estaba probándola Estas versiones de Ultra Instinto, de un lado tenemos lo que es Black Hood Toys, poniéndolo de ladito y todo, no dudo se vaya a ver Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro video más, en esta ocasión vamos a hacer unboxing y review a esta figura Ya que subí ahí por mis historias, que figura les gustaría ver de Kong, y bueno esta fue la que más me mencionaron Honestamente yo también ya quería mostrarla, se trata de Goku con traje, corporación, cápsula, Goku CC Es de la marca Kong Studio, la extinta digamos, porque ahora es Beast Deities, pero básicamente es lo mismo Lo que sí es que esta figura a mi me llama la atención, de hecho es la única que existe con este diseño Lo cual está muy muy padre, es de las primeras de la marca Si quieres saber todos los lanzamientos, fechas y demás de esta marca, ahí te voy a dejar un video arriba Ya recopilamos absolutamente todo, y bueno, aquí tenemos esta, como puedes observar su caja era muy diferente Tampoco es que el blister sirviera mucho, ahorita lo van medio a ver, están viendo lo que es la caja Básicamente lo que tenía es un arte al frente, se ve bonito, me gusta la verdad muy diferente Y toda la demás caja es completamente negra, pero bueno, aquí la están medio viendo y vamos a sacarla Queda completamente vacía la caja Muy bien hermanos, aquí vemos que nos incluye extra lo que es una cabellera de Goku en estado base Guiñando el ojo, lo cual está muy muy padre Y también aquí trae múltiples cambios de mano, un cambio de cinturón y solo dos rostros adicionales Digamos en versión Ultra Instinto, ahorita los van a ir viendo detenidamente Aquí está lo que es la figura y bueno, pues tal cual, primeras impresiones Creo que no está mal, dentro de todo, recuerden que Kong Studio al inicio tenía un pésimo, pero pésimo Bueno, de hecho, control de calidad, o sea, esto creo que ya está flojo Este detalle creo que hasta yo mismo se lo puedo arreglar, que es básicamente, yo creo, engrosar el joint o algo así Y con eso debería de quedar bien, lo que se me hace raro, ajá, es que, sí, ok, quizás sea más difícil Porque está flojo desde aquí, o sea, no es que esté flojo la entrada o algo así Habría que apretar aquí el joint, pero bueno, ahorita lo checamos más adelante Aquí vemos la figura, esta, a diferencia de lo que es la S.H. Figuart Nos incluye los ojos cerrados para el Ultra Instinto dominado Diferente a la otra que es solo con señal de Ultra Instinto, ¿no? Actualmente ya tenemos la versión Toyotaro, que también nos incluye los ojos cerrados Pero, pues, esta salió hace varios años y no está nada mal Aquí aclaro que esta pieza, pues, es un repintado de Goku Traje Whis, que es su primer figura de Kong Studio tal cual Y, pues, esto nada más está repintado O sea, no tiene ningún tipo de relieve, para que me entiendan Lo cual no se me hace mal, o sea, está bonito a mi gusto La figura no está nada despreciable, pues, tiene sus detalles Les repito, Kong Studio al inicio tenía un pésimo, pero de verdad, nefasto control de calidad Ahorita ya medio lo están viendo De hecho, esta la quiero tratar con cuidado, no quiero que se me rompa Actualmente ya es difícil de conseguir El tema de los rostros, a ver, aquí están viendo este calmado Digamos, relajado, ojos cerrados Eh, no está nada mal Pero aquí, si se dan cuenta, pues, sí, ya se nota El paso de los años, ¿no? Porque antes no le ponían tanta línea de expresión Alrededor de los ojos Lo cual actualmente es muy, muy común Y vamos a ponerle otra cara Y le vamos a retirar lo que es el copete Antes que nada, quiero ver si es compatible con la SH Figuarts Aclaro que esta es la primera versión No es la Toyotaro Y no es precisamente No, pues, sí es compatible O sea, el tono de piel, obviamente, ¿no? Se nota el desentonado muy, muy claramente Pero lo que es el agarre y demás Pues, podría decir que queda a la perfección Ahí ustedes lo están viendo Digo, esto se los muestro por si a uno de ustedes les sirve Quizá no, pero, pues, casi siempre me preguntan este tipo de cosas Las expresiones es serio, como ya vieron Y la otra también serio Pero viendo hacia abajo Voy a poner la pose más neutra, ¿no? Aquí, que está nada más serio Embona muy bien Eso sí lo tengo que aclarar Me gusta Aquí con cuidado Ok Pues, la verdad es que no No me encanta, para empezar Eso de que se le mueva así Me choca Pero, pues, creo que simple y sencillamente No es que destaque, ¿no? Tampoco está feo O sea, se los aclaro La cabellera es muy diferente A lo que estamos acostumbrados y demás Por ejemplo, aquí tienen la de Tamashii Nations Que, de hecho, este creo es Black Hood Toys Más que Tamashii Nations Pero, pues, es básicamente un copia y pega Y, pues, esta de Kong Studios Sí es diferente Los rostros, en definitiva A mí se me hace que quedan a deber Más que nada ya están viejitos Yo diría Pero, pues, dentro de todo Me gustan más los Bandai Incluso, por ejemplo, este que es Black Hood Toys Se sigue viendo mejor A mi gusto Pero dime en comentarios Tú cómo ves cada uno Por ejemplo, acá tenemos ya El Toyotaro Que, pues, se ve tremendo La neta es que De perfil, así de ladito O desde abajo Se ve muy bien este de Toyotaro También, por supuesto Acá tenemos lo que es Teca O sea, esta me encanta Me encanta Que estoy viendo que se está poniendo Un poco amarillenta No estoy seguro Igual es mi imaginación Dime en comentarios Tú cómo la ves Pero, pues, sí Esta de Teca me encanta Se me hace muy Muy padre Pero, bueno Vamos a ver qué tal se mueve Comenzamos con lo que es su movilidad Cabeza arriba abajo Como vieron Hasta se mueve solita Ahí la están viendo Debe rotar en 360 Es correcto Como ya está suelta Pues se mueve Muy, muy sencillo Aquí lo que es la hombrera Se mueve Aquí lo están viendo Esto debe deslocar Arriba, abajo Ya les zafé el brazo Está probando la articulación De mariposa Pero, bueno Con cuidadito Les repito Esto no es ningún secreto Que la calidad de Konga Al inicio Era un asco Una baba Y ustedes lo están viendo Les repito Esto sí la trato con cuidado Porque si no Estoy seguro que se va a romper Ahí rotó en 360 Aquí debe también rotar 360 bíceps tríceps El codo doblemente Articulado Muñeca en 360 Aquí vemos la parte del torso Tiene un rango aceptable No lo voy a forzar Porque siento que se puede romper Algo que me llama la atención Es que es muy corta La parte del abdomen Respecto a lo del torso Que es muy, muy largo Como referencia rápidamente Vean este Está como más equilibrado Pero aquí sí se nota Muy drástico el cambio ¿No? Aquí lo que es su cinta Rota de hecho Hasta se debe de poder retirar Es correcto Aquí se puede girar fácilmente Sin ningún problema Igual rota un tanto la cintura La pierna Hacia el lateral Si sube un poco más De frente Muy limitado Ojo Esto es de plástico suave Pero es grueso Por lo cual Obstruye demasiado La movilidad rota Sobre su propio eje Rodilla doblemente articulada El tobillo en 360 Y la punta Muy bien hermanos Pues aquí quiero que observen Lo que son estas versiones De Ultra Instinto De un lado tenemos Lo que es Black Hood Toys Del otro Este es un custom De nuestro amigo AJ Custom Le pusimos caballero de Kong Rostro de Bandai De Ultra Instinto dominado El cuerpo es demoníaca Al fin de Counter Attacking Obviamente se repintó Y todo Le quedó padrísimo A mi gusto Está increíble El de Kong Y el Toyotaro O sea realmente Mi favorito Pues es el de AJ Custom Pero pues si reconozco Que este de Kong Studio Lo que si tiene De diferente Y digamos mejor Es el tono Del traje más apegado ¿No? Porque bueno Pues está totalmente Representando ese momento Esa versión de Goku Heroes Pero pues no quita Que me guste más a mi Esta versión Que hizo AJ Sombreado Y la pintura además Me gusta muchísimo E incluso Pues el molde De demoníaca al fin En estos momentos Era muchísimo más superior Que lo que hacía Kong Studio No pero bueno Ya actualmente Creo que es diferente La historia Aún así Aquí se los dejo Y dime a ti Que te parece Cada uno O cual te gusta más Aquí vamos a hacerle Rápidamente su cambio De cinturón Ojo Este cinturón La verdad Me gusta muchísimo Kong Studio Antes traía dos cinturones Y este Como cinto largo Me gusta muchísimo Incluso como para hacer Efecto de viento Y demás No se ve nada mal Ahora le vamos A cambiar Lo que es La cabeza Por esta de Goku Como Kawaii Podríamos decirlo Está como contento Guiñando el ojo Me agrada muchísimo Y wow Si se ve muy bonito Hermanos La neta es que Está padrísimo Este Goku Ahí ya Poniéndolo de ladito Y todo No dudo se vaya a ver Increíble Dime a ti Que te parece Como lo ves Se me hace una muy buena Variante Es increíble Que no hayan sacado En estos momentos Con tantos kits Más rostros Así de Goku Un tanto alegre Guiñando el ojo Sonriendo Y demás Y este de Kong Studio Fíjense que Simple y sencillamente Me encanta Dime en comentarios A ti que te parece Como lo ves Pero ojo Que este se me hace Un gran gran plus Solo me entra la duda De si es básicamente Como Goku Se hayan criado En la tierra Y si La entrada viene a ser Exactamente la misma Digamos que Que entre este Si es correcto Es la entrada Estándar De un Goku 2.0 Lo cual está Padrísimo Ojo El Kawaii No entra aquí También Toyotaro No pero Por ello digo Estándar La mayoría Para pronto Y para que lo tengan Muy presente Algo que también Quiero observar Es si El pin de su cuello Es compatible Con todos los Goku 2.0 De SH Figuard Según yo Si debería de ser Compatible Si es así Pues vaya Es compatible Con casi todo Y ojo Si Si es compatible Ahí ustedes Lo están viendo No queda nada mal De hecho Me encanta Como se ve Y ya estando En estos momentos Pues porque no Le ponemos La que para mi Es la mejor Por el momento Que estamos hablando De Teca Y ok Pues si se ve Tremendo Hermanos La neta es que Se ve muy muy bien Con esta cabellera De Teca Dime a ti Que te parece Si a ti te llama La atención La pieza Y eres fan De esta versión De Goku Creo que Obviamente Es para ti Básicamente Sería la única Hasta ahorita También si tienes El Counter Attacking De Demoniacal Fit Que hasta hace poco Al menos No era caro No se actualmente Yo creo que es una Gran opción Repintarlo De hecho Si te soy sincero Yo te recomendaría Más repintarlo Quizá no sea tan caro Y no es tan difícil ¿Por qué no es tan difícil? Porque no incluye Articulaciones Hermanos Cuando un customizador Pinta articulaciones Siempre es más lata Ya si no son articulaciones Creo que sería Muchísimo más sencillo Pero obviamente Saldría más caro Lo que sí es que Me gusta más Y tiene mejor calidad Que este de Kong Studio Porque el de Kong Te va a salir Bastante caro Y corres el riesgo De que se te rompa El mío por ejemplo Ya trae detalle En el cuello Y pues ni lo he movido Pero tú dime En comentarios Cómo lo ves Cual prefieres Cual se te hace mejor Para mí es muy Muy importante Tu opinión El costo aproximado Yo lo aventaría En estos momentos Cuando menos En 100 dólares Y es que No has que decir Que es muy caro Simple y sencillamente No lo encuentras Yo la única vez Que lo vi Disponible Lo compré Y fue con mi amigo Artu de Osaka Toys Por cierto Síganlo en su canal De YouTube Es muy muy bueno Y de ahí en fuera No lo he vuelto a ver Por ello les repito Es escaso Y quien lo quiera adquirir Seguramente va a tener Que desembolsar Que desembolsar Una buena cantidad Yo en su momento Pague aproximadamente 100 dólares Y de esto Tiene quizá Dos años No estoy seguro Pero bueno Si lo califico Yo lo dejaría En lo que es Un 7 Lo dejo elevado Pese a que está caro Y de mala calidad Porque es la única versión Que vas a poder adquirir De este personaje Digo es Como si o si Es el único Que vas a tener A tu alcance Pero dime tú Como lo ves Que te parece Se te hace carísimo No pagarías nada Por él Te leo en comentarios Si te gusto el video Por favor regálame un like Es gratis Suscríbete a este canal Y sobre todo Activa la campana Para que estés enterado De todos los videos Te agradezco mucho Si llegaste hasta acá Pero hemos finalizado Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima